Vamos a esta pelea de titanes, Nicolás contra Conqueror, se va a tirar niveles, Kenshin vs Raiden, vamos a ver la electricidad, Kano 1-2, y vemos a Nico que va inmediatamente con Raiden, su hermano lo hemos visto jugando con Baraka, pero aquí el Nico con Raiden, otra vez la electricidad lo tiene ahí, vamos a ver el salto, no, llegó el punish, aquí excelente el punish de Conqueror, sacamos acento inmediatamente y búscatela, pero rompe inmediatamente Nicolás, que no quiere daño, mira no le dio los proyectiles acento, no le dieron los proyectiles acento, que esa fue la idea, y aquí va a tener que comerse la esquina Nicolás, apertura y aprovecha, oh consigue entrar con 1-2, no confirme el combo, cuidado, ok, abajo 4 con la ventaja de vida en este momento Conqueror, Nicolás buscando la entrada, la electricidad, esta pelea la ha tirado con Gustavo Page, con Agamotto, pero aquí es Conqueror señores, deben of flow, cuidado la barredora, abajo 4, abajo 4 otra vez, no hay chip damage, buen flawless block de parte de Conqueror, abajo 4, otro más, vamos a ver señores, oh la entrada de Conqueror, hay barra para romper, sí, vamos a ver, otra entrada y va a tener que romper Nico, tenía que salir de ahí con un Superman, no salió, yo creía que iba a salir de ahí con un Superman, no sale, y la primera ronda para Conqueror, no es fácil ganar en Brasil señores, se está tirando niveles, Conqueror, consigue punis, sacamos acento, búscate la manito, en problemas, Nicolás, cargamos los proyectiles, vamos a ver cargados nuevamente, oh pero ahí se queda atrás, tiene que buscar exacto, dormir acento, ahí se quedó en el sandwich, pero ya sacaba acento, entrada de parte de Conqueror, abajo 1, Conqueror con toda la ventaja, en problemas, Nicolás, los lows, Conqueror con los flawless block, dice, a mí no me vas a matar a chip damage, cuidado, 1, 2, 1, 2 otra vez, down 4, abajo 4, 1, 2, buscaba entrar, pero la defensa señores de Conqueror, la paciencia, el nivel de estos jugadores, es increíble, busca overhead, difícil de abrir a Conqueror, Nicolás no ha podido, chip damage, cargamos los proyectiles, ahí están, se le pegan a Conqueror, buscaba la barredora a esa distancia, busca entrar, Conqueror, Nicolás, ahí, cuidado con ese punish, te empujamos con subsidio, quedamos bien, 25 segundos en el marcador de tiempo, la canobol, los proyectiles, cuidado, ok, lo tiene en la esquina, pero Conqueror manteniendo la distancia para no caer en ese juego de Raiden, bloqueando muy bien todo, consigue back throw, 8 segundos en el marcador del tiempo, no tenemos a Cano, cuidado, buen neutral jump, cuidado ahí, 2 segundos, abajo 4, la electricidad señores, y esto es una pelea que se ha ido con el tiempo, por la increíble defensa que tienen estos jugadores, por la increíble defensa que tienen estos jugadores, no son fáciles de abrir uno al otro, se está tirando un nivel muy feo de MK1, esto es Mortal Kombat 1, el más alto nivel, entiende la gente, no, que el juego está malo, hermano, ese es el alto nivel del juego, apertura, sacamos a Kenshi, rompe inmediatamente, sabe que no puede coger ese daño, dormimos a Cento con los proyectiles, otra vez el proyectil, cuidado, por ahí viene Cento, los cuchillos, los cuchillos, el Superman, inteligente, Nicolás, para salir de la presión de Cento, ya Cento se fue, cuidado, abajo 4, flawless block de parte de Conqueror, se come el overhead, busca throw, lo consigue, esto es el más alto nivel de Mortal Kombat 1, cuidado ahí, ok, otra vez con la espada, intentamos entrar, abajo 1, ok, con toda la ventaja Conqueror, en problemas en el córner, aquí Nicolás, pero consigue la electricidad, tiene que salir de la esquina con un Superman o con algo, vamos a ver qué pasa, cuidado, abajo 1, electricidad, no hay flawless block, 1, 2, tiene que bloquear Conqueror y lo sabe, no se mueve, abajo 4, ok, flawless block de Conqueror, busca throw, dice que no Conqueror, el time nuevamente, señores, se está acabando, empujado, pero con la ventaja de vida Conqueror, Nicolás intenta entrar, los tan, manteniendo distancia con los espadas, su entrada tiene que romper, 8 segundos en el marcador de tiempo, le leen el teleport, 5 segundos, cuidadito ahí, va a buscar entrar con los close, no, esto se va a acabar con el tiempo y la primera para Conqueror, señores, con el tiempo, niveles, niveles, no hay un jugador en Latinoamérica Sur más paciente que Conqueror, lo he dicho año tras año, desde MKX, no hay una persona con una defensa tan fuerte y más paciente que Conqueror, vamos a ver, me pongo eso, te saco, uh, mira, qué buena jugada para sacar a Cento de Conqueror, usando dos veces el cameo, en problemas, aquí Nicolás, Conqueror se ve muy sólido, y Nicolás no quiso cambiar de personaje, aquí, otra vez Cento, en problemas, Nico, no ha podido hacer nada contra este increíble Kenshin de Conqueror, niveles, buscando entrar otra vez, ship damage, apertura con los close, tiene que aprovechar aquí para hacer daño, pero rompe Conqueror que no quiere daño, dice, la vida aquí vale mucho porque puedo ganarte con el tiempo, vamos a ver, throw de Conqueror, muy buena, con toda la ventaja, down for la electricidad, buscando otra apertura con los low, Conqueror con los flawless block, Conqueror bloqueando todo, Nicolás no encuentra cómo abrirlo, qué defensa, no, 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 señores, increíble lo de Conqueror, qué defensa, y ahí los Stagger con esas espadas no lo deja hacer nada, no lo deja hacer nada, ahí está la espada, exacto, no lo está dejando entrar, toda esa vida que le quitó Nicolás a Conqueror fue a puro ship damage, porque la defensa de Conqueror está impenetrable, sin duda alguna, tiene que buscar otro game plan aquí Nicolás, porque este no lo está funcionando, no lo está abriendo con los low, tiene que buscar mixear, tiene que buscar otra opción, tiene que adaptarse, vamos a ver, buscaba overhead, pero bloquea también el overhead, está viendo todo, señores, Conqueror, salto, lo tiene en la esquina, más ship damage, consigue aquí una entrada, tiene que aprovechar para hacer daño Nico, la conversión perfecta, excelentísima conversión de Congo en el córner y aquí tiene la ventaja, aquí ya tiene que ponerse él ahora a la defensiva de que no lo abran a él, porque sabemos que si sacamos acento, se acaba el juego, ok, intentando abrir Conqueror, throw, dice que no Nico, dice es hora de yo defenderme ahora, tengo la ventaja de vida, cargamos los proyectiles, otro más rápido, cargamos, soltamos, vamos a ver, 32 segundos en el tiempo, sí, exacto, intentó ahí correr con ese movimiento, pero los proyectiles cargados se lo llevan, down wild, la electricidad, el ship damage para Keter Shinnok, y ese es el juego aquí, coger la ventaja e intentar terminarlo, 16 segundos, aquí no hay forma de que pueda ganar esta ronda, Conqueror, tranquilo Nicolás, cuidado, 9 segundos, 8-7, señores, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es este nivel? Sí, tráyame, no importa, sigue corriendo el tiempo, no hay forma de que me ganes esta ronda, pero esta es la que vale, a ver si puede Nicolás conseguir la victoria, porque Conqueror está jugando perfecto, ahí pudo conseguir la ventaja de vida, y aprovechó esa ventaja de vida para ganarle con el tiempo, estos dos jugadores son una locura, es la élite de MK que estamos viendo, ese cero de Conqueror, de verdad que está increíble, para poder sacar acento, así, sin tener que hacer un punish, oh, buena, los cuchillos no le dan, porque estaba bajado, estaba bajado, estaba bajado Kenshin, los cuchillos no pudieron hacer nada, intenta abrir aquí, Flawless Block, tiene la ventaja ahora de vida, Conqueror, señores, aquí cada segundo de vida vale, cada chip damage vale, entre estos dos jugadores, intenta entrar Nico siempre con el abajo 4, lo sabe Kenshin, lo sabe Conqueror, ok, consigue back throw, qué nivel de MK1, entrada, congelado, sacamos acento, y tiene que romper obligatoriamente, punish importante para Conqueror, Superman, Cano Ball, exacto, ok, proyectil para salir de la presión, intenta ahí los proyectiles, 30 segundos en el tiempo, hacia atrás, Nicolás, cuidado, abajo 4, intenta entrar Conqueror, ok, ahí le está jugando esa distancia, entrada importantísima, pero no teníamos barras para seguir el combo, se salva Conqueror, el de que le hagan daño, a la distancia, los proyectiles, no se puede desesperar Nico, más chip damage, está por empatar y llevar esto uno a uno, pero cuidado que es fatal low, ok, buena entrada, esto podría ser todo, si no dropea el combo, pero aún está vivo Conqueror, cuidado que tenemos fatal low, 3, 2, 1, 0, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, se la llevó ahí, Nicolás, empata, el marcador, una buena, importante victoria para él, niveles, eso es lo que estamos viendo, niveles, gracias a todos los que lo están disfrutando por aquí en español, en su idioma, por Top 7 Games, de verdad que niveles es lo que estamos viendo, entrada, sacamos acento, tranquilo, aquí está en problemas, Nicolás, en el corner, viene Sandwich, mucha desventaja de vida para Nico, y tenemos a Kenshin y acento, dándonos golpe por todos lados, entre la espada y la pared me encuentro, oh, la apertura con ese último movimiento que no puedo bloquear, otra vez, acento, proyectil, toda la ventaja para Conqueror, eh, tenía que darle ahí acento, no le dio acento, esto es de Conqueror, ahí desaprovechó el momento, Nicolás, podía meterle un abajo uno, o un abajo cuatro acento para que se duerma, no lo hizo, y Conqueror se lleva la ronda, señores, el más alto nivel, no es tan fácil adaptarse, Bob Myler, aquí es estirar niveles, los dos están jugando muy bien, Cento siempre gana, dice Chinovic ahí en el chat, vamos a ver, buscando la entrada a Nico, el overhead, consigue backthrow aquí, Conqueror, sacamos acento de esa forma tan agria, que tiene Conqueror de sacar acento, tiene que romper, obligatoriamente, Nicolás tiene que hacer un Superman, pero ahí está el punish, eso está fríamente calculado por Conqueror, Superman para salir de la presión, disparo, acento, disparo, acento otra vez, pero qué pasa, Nico tiene que buscar los proyectiles ahí, vamos a ver, abajo uno, abajo cuatro, hacia atrás, Conqueror, sabe que tiene la ventaja, vamos a ver, lo está esperando, abajo cuatro, buscaba a Tro, muy lejos, ahí consigue hacer daño Conqueror, está en su mente con Kenshin, no es tan fácil jugar contra Kenshin, señores, abajo cuatro otra vez, 30 segundos en el tiempo, toda la ventaja para Conqueror, 27, plus frames, consigue Tro, Nico está buscando poco a poco hacer algo, 17 segundos, down, la electricidad, 14 segundos, todo cuenta, buenísima de Conqueror, cuidado, nueve segundos, Superman, no, los cuchillos no dan, no pudo hacerlo, Nico, se la lleva Conqueror, dos a una, ese Superman no era la opción, no era la opción, el Superman, señores, en problemas, Nicolás, no sé si va a haber un cambio de personaje, pero Raiden no le está funcionando, no hay cambio de personajes, seguimos con Nicolás y Raiden, que es esto, señores, bueno, niveles en Brasil, Conqueror con su Kenshin, jugando sólido, vamos a ver, el más alto nivel de Latinoamérica Sur, Chile versus Brasil, así es la vuelta, mi gente, no se extrañen de esto, yo no me extraño de este alto nivel que estoy viendo, yo sé que estos dos países en el sur son la vuelta, uy, ven acá, Punish, bueno, en problemas, Nicolás, están por mandarlo a Loser, y es Brasil que tú estás jugando, ¿no? El proyectil, otro más, cargamos, abajo cuatro, abajo cuatro otra vez, la electricidad, con la ventaja Nico, uno, dos, otra vez con la ventaja, buscaba entrar, buena, la defensa de parte de Conqueror, busca abrir con los lows, otra entrada más, te empujo, intenta entrar con la espada, ok, la barredora, ahí lo tiene en la esquina, no puede hacer nada, Kano, 18 segundos en el tiempo, tiene que saber que tiene que ganarla con el tiempo, tiene que estar hacia atrás, exacto, ay, backthrow, tiene que tener cuidado que le roban, nueve segundos, superman, ay, buena, no, Conqueror, Conqueror está roto, de la enbanda, de la enbanda Conqueror, con lo que acaba de hacer, señores, de la enbanda Conqueror, de la enbanda Conqueror, de la enbanda, de la enbanda, olvídense de eso, roto Conqueror, señores, roto Conqueror, un animal, como dice Daniel Mircha, la tenía ganada Nicolás, Conqueror, señores, siempre respetado por todo en la comunidad, por ese alto nivel que tiene, niveles de Conqueror, esto no está nada fácil para Nico, le robaron esa ronda, que era importantísima para él, set point para Conqueror, cuidadito ahí, va a buscar la entrada, uno, dos, no, lo tiene, los blows, va a buscar otra entrada más, qué locura, alguien que equilipee esa vaina, está roto Conqueror, déle enbanda, pero eso es el 19 frame, de la entrada más allá, bueno, porque yo pensé, estoy muy seguro, es 19 frames, ok, lo tiene en la esquina, va a buscar el chip damage, buscaba a Down 2, pero no, entra Conqueror, tiene que romper, Scorpion Prox, Superman, el robo del siglo, dice Bob Myler, manito, es niveles que se está tirando, niveles, barredora, pero aún está vivo Nico, vamos a ver qué puede hacer, 26 segundos en el tiempo, proyectiles, 21 segundos, Nico quiere entrar, consigue la entrada, expande la barra, no, no tenía barra para seguir el combo, sigue vivo Conqueror, los blows, buen flawless block, para no coger chip damage, ahí, coge la bola de Cano, para coger el daño, y volver al neutral, throw, cuatro, tres, dos, uno, cuidado, ay, cuidado, bueno, ¿qué es esta pelea, señores? Niveles, Conqueror no ha hecho el primer Wake of Armor, Conqueror no es un loco, chicuelo, tú lo sabes, tú estás claro, que la historia tuya de Conqueror, comenzaron ahí, con su roteza con Chino, pero tú sabes que Conqueror, no sé lo que era, compadre, el tigre juega clean, uh, sacamos acento, vamos a ver qué pasa de esto, buscaba el salto hacia atrás, abajo uno, overhead, aún está vivo Nico, consigue throw, con desventaja de vida, 56 segundos en el tiempo, Conqueror lo sabe, proyectiles, oh, pero también proyectiles de Conqueror a distancia, Nico tiene barra para romper, tiene barra para conseguir combos y abre, pero Conqueror ahí, oh, no saltes, oh, la entrada, Fatal Blow, se fue por el Fatal inmediatamente, porque podía llenar las barras para romper Conqueror, quedan 41 segundos en el tiempo, y lo que estamos viendo, este día de hoy, es el más alto nivel de Mortal Kombat 1, niveles, por aquí no, por la familia Top 7, en tu idioma, vi, cuidadito, los flows, la electricidad, ahí tenía para hacer más daño, vamos a ver, ok, cheat damage, busca otra entrada, buen Flawless Blow, ahí está el Almor, el Almor que hablaba Chicuelo, ahí está, cuidado, oh, en 1-2, nos vamos al juego número 5, señores, niveles, niveles, de estos dioses, estos titanes, estos titanes, del MK, están tirando cremola, me va de una vaina, a mí aquí, vi, comentando estas peleas, de tan alto nivel, en muchas diferentes maneras, pero una de ellas, es que, si encuentran la pisa, ambos están haciendo 300, 400, plus, y, porque su defensa es tan fuerte, incluso si no, te acuerdas, ambos tienen increíbles, vamos a esto, no me he podido comer la pizza, dice Dilly Raven, pero entra, entra fuerte, Conqueror, se descuidó un poco ahí, Nico, inmediatamente Conqueror, sacando a Kenshin, orientales, vamos a ver, Nicolás, a distancia, bailando, hacia adelante y hacia atrás, el level de la NASA, el Flawless Block, de Conqueror, coge la bola, para volver al neutral, intentaba entrar, pero lo interrumpen, vamos a ver, buen Flawless Block, Conqueror, es muy, muy fuerte, sí, busca throw, pelea de alto, level, guerra de proyectiles, la está ganando Nico, Vistad de la vida abajo para Conqueror, no se puede desesperar, Nicolás, sabemos que, ese señor Conqueror, juega un neutral muy, muy insano, pero uno, dos, expande la barra, tiene que romper obligatoriamente Conqueror, a distancia, Nicolás, 30 segundos, tiene la ventaja, no puede desesperarse, ¿a qué va a buscarlo? Tiene la ventaja, no había por qué buscarlo, y aquí aprovecha Conqueror, para meterlo en el sándwich, con esa ventaja y 30 segundos, no tenía por qué buscarlo, pero aquí vamos a ver, qué puede hacer ahora, tiene que romper obligatoriamente, Canobol, vamos a ver, consigue back throw, cuidado que está centro detrás de ti, los cuchillos, no like this, embarrassed of margins, it's Matchpoint Conqueror, again, again, setpoint Conqueror, señores, down one, electricidad, otra vez, en problemas, Nicolás tenía ahí para ganar, pero el tiempo le gana, señores, esto es una pelea, que es una locura, yo de verdad que no sé cómo estoy comentando esto, niveles del más alto, pero sigue vivo y dando la pelea, ahí Nicolás, down one, electricidad, con la desventaja Conqueror, y otra vez, que no se descuide, hacia atrás, tiene la ventaja, no tiene que buscarlo, pero aquí conecta, con el jumping, va a buscar el full daño, vamos a ver, 34, en el corner, electricidad sin tirar nada, los low, más cheap damage para Conqueror, está en problema en el corner, 50 segundos en el tiempo, nos vamos al final round, en el juego número 5, yo voy a quitar mi cámara, por más de una vaina, no, 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 qué es esto, respeto, abajo uno, electricidad, vamos a ver, uno, dos, lo tiene en la esquina, buscaba el overhead, buen bloqueo de parte de Conqueror, que tiene barras para romper cualquier combo, bueno, ahí el uno, dos, expande la barra, Conqueror, no, no tiene barras para romper, el daño obligatorio, con la ventaja, Nicolás, el cheap damage, uno, dos, abajo cuatro, intentando abrir Conqueror, uno, dos otra vez, abajo cuatro, cuidado, no tenemos a Cano para hacer electricidad, por eso ustedes no la están viendo, bueno, el bloqueo, ya tenemos a Cano, a ver qué pasa, Superman a reacción al proyectil, cuidado, cuidado con esos golpes al aire, 50 segundos en el tiempo, tiene que tratar de matarlo ahí ya, vamos a ver qué pasa, intentando abrir con el lobo, abajo uno, electricidad, flawless block de Conqueror, down one, down one otra vez, no tenemos a Cano, el salto, señores, en problemas, Nico tiene que romper, 35 segundos, el Superman, cuidado, no, ya sabíamos que venía eso, qué es esto señores, 30 segundos en el tiempo, tenemos acento, lo sabe aquí Conqueror, va a buscar la presión, cuidadito, el sándwich, la electricidad, tiramos a Cano, el uno, dos, el dos, uno, más electricidad, excelente, el flawless block de Conqueror, que lo que estamos viendo, 15 segundos en el tiempo, abajo uno, cuidadito, busca la entrada, 10 segundos, consigue throw, señores, 5 segundos, coge la vida, 5 segundos, cuidado, consigue back throw, tiene que tirar los cuchillos de Cano, los cuchillos de Cano, se la lleva, Nicolás, en una pelea de ataque, por los más cercanos, de los margen posible, si no hubiera sido, un segundo, no hubiera sido, en el tiempo, Conqueror, en los perros, Nicolás, en el lado de la venera, top 8, man, increíble, man, sure, man, niveles, 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 that's it, no tengo malas que decir,